suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas saludos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona bruta rajada de Oscar Mingueza contra Xavi vais a flipar vamos a por ello pues bien dardo de Mingueza a Xavi dardo del canterano del Barça titular indiscutible en el Celta de Vigo sobre sus diferencias con el técnico egarense declaraciones sorprendentes a dos días del regreso del FC Barcelona a la competición tras el último parón de selecciones del año Oscar Mingueza que este sábado completará su gran semana entre el debut con la selección española absoluta y el enfrentamiento ante el club de su vida ha asegurado en una entrevista a un medio deportivo catalán que no congenió con Xavi Hernández no encajábamos bien y me dijo que sólo jugaría 10 partidos ha declarado cuando llegó Xavi no encajamos bien no le guste o lo que fuera me dijo que jugaría 10 partidos tampoco creo que yo tuviera la mejor mentalidad del mundo entrenaba por entrenar jugaba por jugar por eso me fui del Barça para intentar volver a tener la motivación por jugar disfrutar y mejorar mi rendimiento ha valorado el defensa de Santa Perpetua de Mogoda titular indiscutible en el Celta de Vigo el club estaba en un momento muy crítico y yo como casi todos los jugadores de ese equipo acabamos pillando ha añadido el escanterano del Barça ha destacado muy positivamente la irrupción de Casado, Cubarsí y compañía tenemos que valorar mucho lo que están haciendo si eres defensa y cometes un error sales en la foto y estás jodido se equivocarán pero cuando lo hagan no habría que matarlos a sentenciado cabe recordar que los primeros días de su concentración con la selección española absoluta Mingueza ya lanzó un pequeño dardo a Xavi al ser preguntado por Rafinha la gran diferencia de la actual Rafinha es que no lo cambian tan rápido como el año pasado ya no lo cambian en el minuto 60 así juegas más tranquilo todo el partido en esta ocasión el zaguero ha sido mucho más claro sobre sus diferencias con el legarense bueno ustedes sabéis que yo he criticado varias veces a Xavi pero en esta ocasión Xavi tenía razón creo que Oscar Mingueza no tenía nivel en aquel entonces para jugar en el Barça seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona y en concreto lo que ha dicho Edric Massip mano derecha de nuestro presi ya le aportan sobre la marcha del legarense muy importante vamos a por ello el sacrificio o sea aunque sea por la mañana o por la noche o moverte ir a un sitio sin coche el caminar eso es muy importante decías lo de irse bien o mal Xavi se fue regular del Barça en esta última etapa o no ¿cómo se fue Xavi? a ver a ver valorarlo no es fácil valorar cómo se fue o sea no se puede decir que se fue perfecto ni decir que se fue mal porque la verdad es que él tomó la decisión de irse del club el mes de enero creo que fue después del partido en el Villarreal o el mes de febrero pero bueno él habló con el presidente quiso continuar y el presidente por ser quien es porque lo explicó muchas veces pues le dejó esto en otra situación con otro entrenador probablemente el presidente no hubiera permitido que ese entrenador siguiera yo tengo mi opinión técnica personal de que eso normalmente no sale muy bien ¿por qué? porque si pasan cosas y no se cambian siguen pasando esas cosas pero eso es una opinión mía yo cuando el club decide algo pues perfecto y parecía una etapa después de que él dijo que se quitó un peso de encima de que bueno mejoría ¿no? sí empezó se ganaron 13 partidos seguidos incluso en Champions yo creo que llegamos todos a ser pero se va a hablar del efecto del efecto de dimisión que había funcionado el efecto la verdad es que por lo que sea la cosa pues fue bien ¿no? y bueno y hubo un momento donde él planteó pues continuar ¿no? y bueno claro eso cuando has dicho que te vas pues yo creo que ahí el presidente en una dosis de barcelonismo otra vez bueno pues le escuchó y le convenció ¿no? o sea la idea era que él se iba y había que buscar otro entrenador pero en esa famosa cena ¿no? bueno pues el Xavi transmitió lo que él pensaba hacer el equipo ganador que tenía una plantilla buena bueno pues el presidente le convenció ¿tú qué le aconsejaste al presidente? yo mi opinión que no que no continuara porque una persona que había dicho que se iba y que ya perdía un poco el tren de la plantilla no era fácil recuperar porque yo he estado en vestuarios y eso es lo que significa que un entrenador te diga me voy como le miras a partir de ese momento incluso pensando a futuro el jugador está pensando bueno el que venga este no me renovará este no me renovará será otro no pinta nada esa fue mi opinión pero como también indiqué porque creo que es público yo al salir pues di mi opinión es verdad que no había unanimidad es en Casa de la Porta hay una reunión en Casa de la Porta y salís pensando que Xavi está afuera no, no, no en algún caso sé que llaman a Xavi Xavi le convence a última hora con un discurso que dura yo no estaba por eso digo ya no estabais cuando os vais Xavi aparece yo cuando llego cuando llego a casa del presidente Xavi ellos ya han hablado y Xavi está decidido que continúe y entonces bueno pues yo soy un hombre del club también escucho las opiniones de la gente y oye el club dice esto va adelante no voy a poner Xavi ¿Xavi entendió tu postura? yo hablé con él después y yo no tuve ningún problema porque siempre he ido de cara con todo el mundo y con él también y yo opiné y que la gente también lo entienda no me voy a discutir yo de fútbol con alguien tan grande como Xavi o sea ni con él ni con un Schuster ni con un Iniesta yo lo que daba mi opinión desde el punto de vista de deportista ex deportista profesional pero que y manejo de vestuario sí y un poco de lo que entiendo que es de intensidad de entrenamiento de muchas cosas que bueno pues era mi opinión pero que el equipo realmente había mejorado entonces cuando se decide esto oye pues todos a remar hacia adelante entonces yo siempre fui claro y bueno yo no tuve ningún problema con Xavi lo que pasa es que bueno si después alguien lo tiene conmigo es otra cosa pero lo que lo que cambia todo ¿no? se va a Xavi llega a Flick y los mismos jugadores todos parecen mejores ¿no? eso lo has vivido en un vestuario que decía hasta ahora también ¿cómo puede ser que Lewandowski sea tan bueno ahora? que Rafinha haya mejorado tanto ¿cómo puede ser que un entrenador lo cambie todo? porque tampoco ha cambiado en cuanto a jugadores no ha cambiado gran cosa Olmo importante pero no ha habido más cambios significativos es verdad bueno pues bien como hemos escuchado Massive no ha hecho más que confirmar lo que yo llevaba tiempo reclamando que Xavi pues no tenía argumentos para seguir entrenando a nuestro querido Barça ya seamos con el temazo principal bombazo de última hora se confirma la peor noticia para Hansi Flick vamos a por ello pues bien una de cal y otra de arena para Flick con la Min y Lewandowski el FC Barcelona ha realizado esta mañana el último entrenamiento antes de viajar a Balaidos para medirse al Celta de Vigo punte final al último parón de selecciones del año el tercero de la temporada los futbolistas del Barça vuelven a vestirse de blaugrana para retomar la competición doméstica este fin de semana con un encuentro en Balaidos para enfrentarse este sábado al Celta de Vigo a las 21 horas como si de esa excepción se tratase el virus FIFA no ha atacado al Barça en esta ocasión y ningún futbolista convocado con sus selecciones ha regresado lesionado ahora bien fueron varios los jugadores que no fueron con sus respectivos países por diferentes motivos de salud entre ellos la Minyamal y Robert Lewandowski el de la Masía tiene una lesión de grado 1 de la sindesmosis del tobillo derecho mientras que el polaco tiene una lesión lumbar el tiempo de baja para el primero oscilaba entre 2 y 3 semanas mientras que para el 9 del Barça el tiempo en la enfermería apuntaba a unos 10 días los dos comunicados médicos fueron publicados el 11 de noviembre hace exactamente 10 días como era de prever la Minyamal sigue estando de baja y no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros en el último entrenamiento antes de viajar a Vigo pero Lewandowski sí el de Rocafonda necesita más tiempo para recuperarse de su lesión mientras que el polaco recibirá el alta médica y estará disponible para Hansi Flick este sábado tras un descanso en el parón de selecciones que le ha permitido ponerse a punto para el regreso de las competiciones de clubes más novedades en este entrenamiento además del regreso de todos los futbolistas internacionales Ferran Torres y Erick García también han realizado una parte de la sesión con el resto del grupo tal y como informa un medio deportivo culé el de Martorell tendría números de recibir el alta médica para este fin de semana después de recuperarse de unas molestias que notó en el abductor de la pierna derecha durante el calentamiento previo al partido contra el Sevilla que acabó derivando en una pubalgia en el caso de no entrar en la lista para viajar a Vigo Erick Yassi estaría disponible para recibir al Brest este martes en la quinta jornada de la fase liga de la Champions League por otra parte el de follos deberá esperar unos días más para salir de la enfermería a principios de octubre sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha en los primeros compases del partido a domicilio contra el deportivo a la vez su reaparición apuntaría para el partido de la próxima jornada en el estadio Lincoln Pines de Montjuic frente a las Palmas y por último Hansi Flick también llamado hasta cinco futbolistas del Barça Athletic para reforzar al primer equipo Alex Carrido Álvaro Cortés David Oduro Unai Hernández y Noah Darwich cabe recordar que el filial culé disputará su correspondiente partido de este fin de semana el domingo a las 19.30 horas en el estadio Joan Cruyff contra el Nastic de Tarragona Pues bien como hemos escuchado pese a la recuperación de Robert Lewandowski en frente al partido del sábado que tenemos contra el Celta y también la más que probable recuperación de Eric García el técnico alemán no va a poder contar con nuestro crack mundial canterano y mejor jugador del Barça Lamine Jamal para el partido de Vigo y es seria duda para el próximo partido de Champions que tenemos el próximo martes contra el Brest por cierto todos los cavernarios que insinuaban y acusaban a Lamine Jamal de fingir su lesión para no jugar con la selección deben estar tapaditos de vergüenza esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós vamos ¡Gracias!